¿Qué es la inactividad aguda? ¿Qué es la inactividad aguda? La inactividad es aliada a la sarcopenia. Una de las cuatro razones para tener sarcopenia, pérdida de masa muscular de riesgo, de riesgo, es hacer vida sedentaria. Con el agravante de que hacer vida sedentaria es no hacer ejercicio y encima le sumo el ayuno intermitente. ¿Qué me está mezquinando? Proteína. Ahora, imaginemos que hacemos un ayuno intermitente hiperproteico. Bueno, vamos a escuchar lo que estuve hablando. Es lo mismo, porque por más que sea hiperproteico, lo que me está faltando durante una ventana enorme de ayuno es la carga nutricional para sostenerlo al tejido. Entonces, esas personas van a tener bondades a nivel de su metabolismo, por ejemplo, del metabolismo de macronutrientes. Hay evidencia que el ayuno intermitente margina en buena medida todo lo que es lo que llama inflamación crónica de bajo grado, que es un problema severo del cual estamos viviendo permanentemente. Permanentemente, o sea, bueno, el mismo Barry Sears que mencionabas decía envejecer es morir inflamándose. Es así, es eso. Vamos inflamándonos todos los días. Bueno, la ayuda intermitente trabaja mucho sobre todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, con el síndrome metabólico. O sea, trabaja sobre aquello que favorece o cualifica las situaciones de obtención de energía a nivel metabólico. Hasta ahí está todo bien. También en las correcciones de las dislipemias, etc. Eso está bien. Pero no descuidemos al músculo, porque al músculo no lo protege el ayuno. Es como hoy hablaba de la metformina, la droga más vendida en el mundo para la resistencia a la insulina y la diabetes. Y ahora cargada en la obesidad. Entonces, ¿ahora qué hago yo? Me viene la persona, resulta que me viene así. Mirá, soy Jorge Diabético. Y la verdad, voy a hacer ayuno intermitente porque quiero mejorar un poco mi perfil metabólico. O tengo resistencia a la insulina, voy a ver si me normalizo. Algo ayuno intermitente. Ok. Es más, te digo más. El médico me dio metformina. Bueno, yo voy a hacer lo mismo que cuando tengo acidez estomacal, pero me lo produjo un medicamento que me lo dio el médico. El médico me dice, Jorge, no podés dejar. Yo sé que te dio acidez, me lo comentaste, pero no podés dejarlo de tomar. Y entonces, toma, te voy a dar omeprazol. O sea, voy a tomar algo que va a regular la acidez estomacal, pero no te puedo prohibir dejar de dar la droga porque es imprescindible para tu expectativa de vida, para tu calidad, para lo que fuere. Entonces, vamos a contrarrestar la acidez. Bueno, el ejercicio de fuerza contrarresta la acidez. El ejercicio de fuerza lo que hace es controlar la pérdida de masa muscular. Entonces, seguí haciendo tu ayuno intermitente, seguí haciendo una vida libre de ejercicio, pero cargate de mucha proteína y si es posible, repensá eso de la vida sedentaria. Y cuando tengas que volver al ejercicio, por favor, huile a la caminata. La última caminata que hagas, que sea camino al cementerio porque te llegó la hora. Después, el gimnasio. El trabajo de fuerza. El trabajo realmente protector de la masa muscular es ese. No hay otro. Es el gimnasio. Son la movilización de cargas. Y hay veces la persona que no los puede mover ignora que su propio peso corporal es un peso fantástico para trabajarlo. El levantarse y sentarse es un trabajo espectacular para una persona avanzada en años. ¿Por qué? Porque representa un peso corporal, un peso corporal muy elevado para él por su déficit muscular. Estamos hablando del 80% de su fuerza máxima. Con eso entrena. Con eso gana masa muscular. Si lo hace bien, claro, no va a ser Schwarzenegger. Eso también está claro.